Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a crear una matriz FODA en su documento Word, todo lo que estamos observando ahora es lo que vamos a hacer con este vídeo y también les comento que esto nosotros lo podemos exportar a imagen lo podemos exportar a pdf para que ustedes le den el uso que necesitan bien también les comento que como está hecho como está hecho todo en Word le podemos cambiar de color le podemos cambiar de texto le podemos hacer lo que nosotros querramos por ejemplo miren yo voy a cambiar de color esa partecita solamente esta partecita para que lo vean ok miren le puedo poner un negro eso ya depende de nuestros gustos no también podemos cambiar los textos podemos poner lo que nosotros querramos bien ahora sí vamos a continuar con esto miren vamos a abrir un nuevo documento en Word yo lo tengo por acá y documento en blanco bien documento en blanco lo primero que vamos a hacer es miren guardar nuestro trabajo vamos a ir archivo guardar como y examinar no le vamos a buscar la ruta por ejemplo le voy a poner en escritorio voy a poner mi a ver a ver mi diseño foda por ejemplo no le vamos a poner así mi diseño foda le damos en guardar y listo ahora sí vamos a ir a la pestañita disposición miren a la pestañita disposición luego vamos vamos a ir a orientación y horizontal ok lo único que estamos haciendo acá es poniendo la hoja de manera horizontal bien un clic acá nuevamente pestaña disposición orientación y horizontal ahora sí miren lo primero que vamos a hacer es una cruz ok vamos a hacer una cruz para dividir las fortalezas miren la cruz acá ok le voy a seleccionar miren acá hasta la cruz un clic acá lo tenemos bien en la parte que está seleccionada es la raya horizontal y por acá también tenemos miren la raya vertical esa es la cruz que vamos a hacer primero bien ahora sí vamos a ir acá a la pestañita insertar vamos a ir a formas y vamos a elegir miren la rectangular ok un clic acá más o menos le dibujamos de tal manera vienen más o menos calculando y le vamos a dar dos veces clic 1 2 ok hasta que se habilite miren acá la pestañita formato de forma un clic acá luego en contorno le vamos a dejar sin contorno ok sin contorno luego relleno le vamos a poner miren podría ser un color no tan fuerte como este por ejemplo miren acá le voy a dejar este blanco fondo uno oscuro 35% dice esto va a ser relleno que con esto vamos a trabajar un clic acá vamos a dar dos veces clic nuevamente dos veces clic seguimos acá en la pestañita formato de forma y a la derecha miren a la derecha le vamos a poner miren yo he trabajado con 20 centímetros ok eso es lo que yo he trabajado con 20 centímetros bien acá en el alto miren en el ancho le estoy dejando 20 centímetros en el alto vamos a trabajar a ver podríamos trabajar con 2 con 0.2 centímetros ok así 0.2 bien miren acá está el ancho 20 centímetros y el alto 0.02 presionó enter y miren lo que tenemos acá bien ahora lo que vamos a hacer miren es lo siguiente vamos a hacer lo siguiente ok pero antes podemos podemos miren poner ya también el rectángulo que vendría a ser vertical vamos a hacer eso primero ok vamos a ir insertar hacemos el mismo procedimiento formas y nos vamos acá a rectángulos un clic en rectángulos no y vamos miren a poner lo mismo acá lo tenemos y dos veces clic vamos a ir acá dos veces clic formato de forma relleno de forma ya sabemos el color contorno le vamos a dejar sin contorno a la mano derecha tenemos miren tenemos el alto ahora acá el alto va a ser 20 centímetros y el ancho va a ser 0 0.2 y presionamos enter ok ya tenemos miren ya tenemos prácticamente acá ya tenemos prácticamente acá nuestra cruz no lo que estamos nosotros necesitando ok en caso de que les quede muy grande pueden si gustan pueden cambiar el tamaño pero antes vamos a hacer lo siguiente miren qué es lo que vamos a hacer vamos a seleccionar cualquiera de estos de estas dos rayas ok por ejemplo la vertical está clic derecho miren les vamos a dar clic derecho primero lo seleccionamos luego clic derecho y le damos donde dice modificar puntos un clic acá miren exactamente en el medio exactamente en el medio vamos a crear un punto pero ojo nuevamente nuevamente un clic miren un clic y la parte del centro está acá si se pueden dar cuenta miren acá está estas bolitas estas dos bolitas indican que es el centro más o menos con esta raya me voy a apoyar miren está al filo está al filo de la raya horizontal más o menos hay que calcularlo clic derecho le damos modificar puntos y miren acá le voy a poner un punto acá voy a dar clic derecho nuevamente clic derecho y le vamos a dar en agregar punto que hay miren ahora sí tenemos un punto en el medio y acá miren tenemos dos puntos vamos a eliminar un punto clic derecho y le damos eliminar punto y de esta manera miren nos queda solamente uno lo mismo hacemos con la parte superior clic derecho al punto que está a la izquierda miren el punto negro clic derecho y eliminar punto de esta manera miren nos queda esta forma no que nos queda de esta forma lo mismo vamos a hacer acá miren lo mismo hacemos acá ok exactamente lo mismo mira acá está clic derecho y le damos modificar puntos acá está no clic derecho modificar puntos a este le vamos a poner ahora sí un punto en el centro puede ser arriba o abajo yo lo voy a poner arriba miren clic derecho agregar punto miren ya tenemos un punto superior ahora vamos a eliminar el punto de la izquierda el de arriba clic derecho eliminar punto lo mismo acá clic derecho eliminar punto y de esta manera tenemos miren ya nuestra nuestra cruz no podemos ponerle un efecto de sombra también podemos ponerle miren vamos a dar un clic va a usar un clic vamos a ir a formato de forma y vamos a buscar por acá a ver a ver a ver acá está efecto de forma miren acá está ok formato de forma efecto de forma y le vamos a poner una sombrita una sombrita a ver más o menos ustedes calculen con cuál podríamos trabajar no a ver podría ser esta miren pero se pierde creo creo que se pierde a ver algo más suave este este iluminado podría ser ahí yo pienso que ahí miren este ok ese de acá un clic y un clic acá nuevamente hacemos lo mismo efecto de forma iluminado y le voy a poner este ahí lo tenemos ok si acercamos un poquito se nota más ahí está prácticamente no si no les gusta el efecto lo pueden cambiar un clic nuevamente formato de forma relleno perdón perdón abajo efectos de forma y le buscan una sombra que les parezca bien pero miren pero en este está más suavecito si no me equivoco no acá está más fuerte miren acá está más fuerte el relleno ok dos veces clic relleno de forma y le vamos a poner por ejemplo este dos veces clic relleno de forma y le podemos este vez ahí sí ya se diferencia un poco más no ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a seleccionar una forma miren seleccionamos una forma la vertical y luego seleccionamos presionando la tecla control miren acá tengo mi teclado presionando la tecla control vamos a seleccionar miren o sea nuevamente presionamos damos un clic en la raya vertical ok luego presionamos la tecla control acá nos suelta en la tecla control y seleccionamos ahora si los dos miren ahora tengo seleccionado ambos ok le doy clic derecho le doy a agrupar y le doy a agrupar ok de esta manera miren acabo de crear un solo grupo bien acabo de crear un solo grupo acá está a ver voy a alejar un poquito miren ahora sí es un solo grupo para que lo pueda mover libremente no ahora sí más o menos calculó el centro con el centro y lo dejo ahí lo que ahora voy a hacer es insertar miren este círculo que está en el medio ok vamos a la pestañita insertar formas y buscamos acá el círculo o el elipse no que lo tenemos acá en formas básicas miren ahí está un clic acá y presionando miren acá presionando a ver a ver presionando la tecla shift para que no se deforme el elipse para que no se deforme el elipse miren presionamos shift y de esta manera no se deforma miren si no presiona el shift miren qué es lo que pasa ok se deforma se deforma y eso es lo que no quiero si presiona la tecla shift ahí lo tengo miren ya puedo ponerlo de cualquier tamaño no podría ser ahí miren acá los puntitos tienen que estar en el centro miren acá los puntos los cuatro puntitos en el centro de las rayas no ahí lo tenemos dos veces clic acá a la derecha miren acá a la derecha podemos ponerle un tamaño ok es un tamaño y a ustedes lo determina yo le voy a poner por ejemplo para que no sea muy grande 5.4 esta medida es la que yo trabajé no necesariamente tienen que ser de esa medida pero yo lo estoy poniendo a la misma medida que yo he trabajado que hay 5.44 enter ahora si miren nuevamente acomoda el círculo en el centro miren ahí están los cuatro puntitos tienen que estar en el centro de la cruz bien ya yo pienso que ahí está bien no luego de eso dos veces clic vamos a ir nuevamente relleno de forma y le voy a poner color blanco ok le voy a poner un color blanco un clic luego de eso contorno de forma miren vamos a ponerle un poco más grueso ok a ver vamos a ver cuál podría ser este miren el de seis puntos ok para que sea gruesito el de seis puntos un clic ahí luego de eso vamos a cambiarle vamos a cambiarle el color de contorno un clic acá y le vamos a poner miren a ver a ver qué color podría ser yo pienso que está uno suave no vas ok podría ser este miren el tercero acá el tercero un clic bien y con eso miren ya estamos poniendo el círculo del centro no lo que ahora vamos a hacer miren es poner estos efectos que estamos observando acá miren estos los de arriba ok miren a estas formas ok como hacemos eso vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a ir a la pestaña insertar vamos a ir a formas y vamos a crear nuevamente un rectángulo un clic acá bien esto le vamos a poner miren más o menos así ok miren calculen lo calculen lo que quede tal y como estamos observando a la izquierda o también le puedes poner a la derecha donde quieras pero primero vamos con la izquierda miren este es el primero ok a este le vamos a dar dos veces clic nuevamente en formato de forma le vamos a ir a contorno y lo vamos a quitar sin contorno bien luego de eso a este le vamos a dar transparencia clic derecho y le damos donde dice a ver a ver acá al último formato de forma acá al último mire clic derecho formato de forma acá en relleno vamos a dar un clic en relleno y vamos a buscar esta opción que dice transparencia le vamos a dar un poco transparencia para que nos facilite miren un poquito más y ahí queda miren ya tiene transparencia no lo que es lo único que estamos haciendo hasta el momento es darle transparencia ahora sí miren un clic a la forma clic derecho y le damos modificar modificar puntos un clic acá bien voy a poner un punto miren un punto acá donde comienza acá el círculo no miren clic derecho clic derecho acá adentro clic derecho agregar punto acá igual clic derecho agregar punto miren y voy a eliminar el punto del centro clic derecho eliminar punto quiero solamente dos puntos y acá le vamos a dar miren una forma de tal manera ok más o menos que quede ahí ahí lo tenemos no lo mismo voy a hacer acá miren lo mismo voy a hacer acá a este punto le voy a traer más acá miren le traigo más o menos calculando podría ser ahí podría ser ahí y este puntito es más grande ok ahí miren de tal manera vamos a eliminar el punto de la izquierda este miren el de arriba clic derecho eliminar punto ahora sí miren cómo me queda ahora le vamos a tratar de dar miren la misma forma ok es un poco más grande un poco más grande la misma forma miren la misma forma podría quedar ahí más o menos lo calculamos miren más o menos lo calculamos no vamos a traerle un poco más a la derecha vamos a traerle un poco más a la derecha podría ser ahí a ver a ver a ver miren yo podría quedarme ahí pero si quieren más perfección un poquito más quede pegado lo que quede pegado miren ahí podría ser no a ver a ver nuevamente voy a dejar un poco clic derecho modificar punto nuevamente ok acá quede ahí ahí podría ser miren ahí ya quedó pero me parece que está muy grande nuevamente clic derecho modificar punto bien le voy a traer un poco más a la derecha miren le voy a tener un poquito más a la derecha y creo que ahí queda ok el de arriba también me parece un poco más grande clic derecho modificar punto hasta que quede más o menos podría ser ahí yo pienso que sí a ver de repente esto un poco más y yo pienso que ahí queda yo pienso que hay que miren esa es la forma que yo estoy buscando bien esta forma le vamos a dar vuelta a todo el círculo pero antes miren pero antes le vamos a dar clic derecho le vamos a dar enviar al fondo ok miren nuevamente clic derecho un clic a la forma clic derecho enviar al fondo y de esta manera se oculta bien ya se ocultó y no parece que tuviera errores no un clic acá un clic acá y vamos a quitarle la transparencia ahora sí clic derecho nuevamente formato de forma y a la derecha donde dice transparencia le vamos a quitar en el 0% ok ya volvió a su color pero miren pero el círculo no está tan perfecto clic derecho modificar hasta lograr miren podría ser un poco más curviado pienso yo podría ser ahí un poquito más curviado no ahí podría quedar vamos a trabajar ahí ok hasta que lleguen miren a tal forma que les parezca correcto no ahora si éste le vamos a copiar control c control v y lo vamos a llevar a todo el círculo miren acá lo vamos a mover que lo movemos en el modelo a ver a ver tengan cuidado de mover las formas y le vamos a mover así que miren este encima clic derecho enviar al fondo enviar al fondo ahí nuevamente control c control v le vamos a seguir dando vuelta miren le vamos a seguir dando vuelta esto y podría quedar ahí a ver está en su encima nuevamente clic derecho enviar enviar al fondo ahí lo tenemos no es muy arriba control c control v le vamos a seguir dando vueltas y por acá queda no a ver miren acá tiene que quedar perfecto ahí esto es un poco acá hay que tener un poco de paciencia miren vamos a enviarlo al fondo para que no quede mal clic derecho enviar al fondo y ahora si miren ya tengo a ver perdón 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 ahora sí ya tengo a ver a ver si eso está que se mueve ahora sí ya tengo miren todo el círculo ok vamos a cambiarlo de color un clic formato y le podemos poner cualquier color por ejemplo este un clic formato y le puedo poner miren más o menos viendo los colores que me gustan no podría ser este y por acá por acá también a este a veces se mueve no hay ningún problema si se mueve miren puede ser este azul a ver algo que me conviene como me convenza podría ser este verde a ver o si no también acá hay otro azul acabo de ver este no miren podría ser ahí pero es los colores ya dependen obviamente de ustedes pero si tú quieres trabajar con los mismos colores que yo tengo acá con los mismos tendrías que hacer lo siguiente mirar a ver si falta un poco más pegarle a la derecha no podrían hacer lo siguiente miren vamos a presionar la tecla print ok la tecla prince acá esta tecla sirve para tomar un pantallazo ok del insert arriba el print ok miren presión en esta tecla una vez y nos vamos al power point vamos al power point no necesitan tener conocimiento ojo del power point nos vamos presentación en blanco y lo tenemos acá ok voy a crear la nueva hoja miren porque me está apareciendo eso voy a archivo nueva hoja y presentación en blanco bien ahora sí voy a eliminar esto y eliminó esto y vamos a pegarlo ok clic derecho miren acá clic derecho y acá le pegamos a un clic ya le tomamos foto no se olviden primero tienen que presionar la tecla print para que le tomen foto acá tómenle foto ustedes obviamente le van a tomar foto al vídeo le toman una foto y lo pegan en el power point miren tal y como estamos observando yo lo que voy a hacer acá es clonar los colores bien nos vamos a acá a insertar y lo mismo en formas lo mismo que estamos siendo un word insertar y en formas vienen en formas vamos a insertar un cuadrado por ejemplo este ok miren dos veces clic se va a relleno de forma y acá está esta herramienta que dice cuenta gotas esta herramienta no tiene el word es por eso que estoy abriendo el power point para ayudarme un clic acá y seleccionamos este color por ejemplo miren ya me clonó es el mismo miren si le quito el contorno sin contorno es el mismo miren cómo se pierde ok de esa manera clonamos y hasta 1 control c control v copio el otro a este mismo le hacemos el mismo procedimiento dos veces clic relleno de forma y cuenta gotas no un clic acá y miren vamos a clonar por ejemplo este color este un clic miren ya lo tenemos no clonado miren cómo se pierde acá está mire ahí está ok lo mismo hacen con los otros colores con los otros dos pero a estas dos formas le voy a copiar clic derecho copiar y le voy a llevar a word acá control v viene acá está lo que vamos a hacer es lo siguiente miren vamos a dar dos veces clic dos veces clic y nos vamos a ir a relleno de forma dos veces clica la forma ojo acá la forma nos vamos a ir a relleno de forma vamos a ir a más colores de relleno un clic acá y le vamos a dar simplemente en aceptar nada más miren y ahora sí a que el relleno de forma miren en colores recientes ya lo tengo acá también colores recientes acá los ya lo tengo clonado se dan cuenta ahora sí puedo venir acá un clic relleno de forma y miren y hasta el color que acabo de clonar no ahí lo tengo un clic acá este puede ser cualquier otro por ejemplo este sí vamos a dejarlo ahí ok ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con este color dos veces clic nos vamos a relleno de forma nos vamos a más colores de relleno y les va a saltar nuevamente lo mismo y le damos en aceptar ok miren ahora sí si nos vamos a relleno de forma ya tenemos en colores recientes al color que acabamos de utilizar bien ahora si esos dos no me sirven lo eliminó y nuevamente vengo acá un clic me voy a formato de forma relleno de forma y miren ahí está el color ok el color clonado estos deben cambiarlo también su color si les parece si les gusta podría ser este a ver bueno podría ser ese y ahí ok vamos a trabajar con estos colores lo que ahora vamos a hacer miren ahora viene lo más fácil ya vienen poner los textos vamos a ir a insertar nuevamente insertar formas y acá nuevamente rectángulo miren vamos a poner acá más o menos un cuadrado clic derecho agregar texto ok vamos a poner foda por ejemplo y abajito vas a poner tema principal ok esto obviamente el texto ustedes lo pueden cambiar poner lo que quieran no es obvio ya pero yo estoy yo estoy haciendo la estructura no más dos veces clic vamos a cambiar primero color ok seleccionamos todo lo ponemos en la pestañita inicio y ponemos un color negro este por ejemplo bien ahí está dos veces clic nos vamos acá relleno de forma un clic sin relleno ok ya no tenemos contorno de forma un clic sin contorno y miren ya hasta acá no vamos a hacerle más grande en la pestañita inicio seleccionamos todo y le ponemos más tamaño podría ser ahí miren podría ser ahí este tema principal le puede hacer más pequeñito también para que alcance y este foda podría ser más grande no en negrita bien y este tema principal le pueden poner un color más suave digo yo no estoy a la pena de ustedes bien podría quedar ahí luego de eso vamos a copiar o podemos miren vamos a copiar esto control c control v miren acá está lo copiamos y vamos a poner acá la efe en mayúscula de fortaleza no y le vamos miren vamos a cambiar su tamaño le vamos a poner por acá dos veces clic más pequeñito podría ser ahí y el color blanco miren ahí está la efe de que de fortaleza no control se control v acá a la derecha van a estar la o de oportunidades control c control v acá abajo va a estar la de debilidades no control se control v y por acá vamos a tener la a de amenazas bien luego vamos vamos a ingresar también las fortalezas y algunas debilidades algunas oportunidades no ahora sí lo que nos faltaría acá es poner miren insertar por formas y acá arribita no miren a ver a ver perdón esto no la rectangular e insertar formas y la rectangular la que estamos utilizando no está la esta ponemos más o menos ahí clic derecho agregar texto y vamos a poner acá fortaleza bien este color dos veces clic miren en la pestaña inicio acá y acá miren van a estar los colores recientes podemos trabajar con los mismos colores que estamos utilizando ok en colores recientes un clic a este le doy más grande le pongo a la izquierda dos veces clic relleno de forma sin relleno ok contorno de forma le podemos poner miren cualquier color por ejemplo este no podría quedar ahí pienso que sí y a este le copiamos miren le vamos a copiar control c control v lo vamos a traer por acá nuevamente control se miren control v lo vamos a tener abajo acá control c control v lo vamos a traer también por acá no y miren como ya se va creando nuestro foda ok acá vendría a ser oportunidades no abajo vendría a ser debilidades y a la derecha vamos a poner no acá es debilidades y acá es amenazas no amenazas bien ahí lo tenemos vamos a poner miren vamos a copiar nuevamente esto control c control v acá van a estar todas la lista de nuestras fortalezas bien dos veces clic contorno sin contorno bien a este miren le podemos poner también viñetas pero le vamos a poner un color negrito que ahí vamos a poner por acá escribir tus fortalezas fortaleza número uno por ejemplo seleccionamos todo nos vamos a inicio a ver a ver ver nos vamos a inicio y le ponemos el color negrito podría ser para que resalte no y miren acá en viñetas que en viñetas le vamos a buscar una viñeta que nos guste por ejemplo el aspa ok un clic acá miren ahí está un poco más grande presionamos enter y escribir tus fortalezas 02 enter escribir tus fortalezas 03 enter escribir tus fortalezas 04 las fortalezas básicamente identifica las características donde tú destacas por ejemplo una fortaleza podría ser que te eres muy responsable te levantas muy temprano esas son sus fortalezas donde tú más destacas bien miren acá simplemente le estoy dejando así para que ustedes lo cambien ya lo pueden cambiar libremente no lo mismo vamos a copiar control c control v y vamos a pegar este formato miren en todos ok control c control v lo vamos a pegar en todos control c control v lo vamos a pegar en todos no podría quedar ahí miren un poco más abajo debilidad está muy arriba y yo pienso que ahí puede quedar miren también podemos poner iconos miren si nos vamos a sacar la pestañita insertar un clic nos vamos a iconos un clic acá no todas las versiones tienen miren esta opción de iconos solamente algunas versiones de word poseen esta opción de iconos no en caso que no tengas puedes buscar también tus iconos por google pones iconos del tema que bueno que desees no en google imágenes y ahí lo puedes descargar en este caso tenemos iconos y podemos poner por ejemplo fuerza a ver vamos a ver si hay algo mire acá hay uno ok inserto 1 estos vendrían a ser fortalezas y a ver y acá por ejemplo no hay oportunidades miren dos iconos ya le doy inserción un clic mire acá hasta tenemos que traerle al frente clic derecho miren hago clic en uno clic derecho a ver ajustar texto y delante del texto un clic de esta manera puedo moverlo miren y lo traigo por acá el relleno le puedo poner un este color bien lo puedo hacer más pequeño eso ya depende de ustedes no ahí lo tengo lo mismo acá miren clic derecho ajustar texto y le damos donde dice delante del texto y lo traigo a la derecha no podría quedar ahí a este el relleno de 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 acá el relleno relleno de gráfico que dice acá relleno de gráfico le pongo el color que deseo no podría quedar ahí podemos seguir insertando más iconos insertar iconos no por ejemplo en debilidades amenazas que podríamos poner a ver creo que no hay nada por ejemplo me sale este no podríamos poner a ver algo que se relacione algo idéntico amenazas a ver ustedes ya yo pienso que lo buscan bien pero yo voy a utilizar cualquiera de estos por ejemplo este no miren solamente para el ejemplo hasta clic derecho ajustar texto delante del texto lo traigo acá traigo acá y le cambio miren dos veces clic le cambio de color al color que guste no control se control v y lo tengo también por acá los iconos ya identifican ustedes mismos pero faltaría solamente algo acá miren el fondo si se dan cuenta hay un fondo acá miren ese fondo le voy a buscar acá en google en su delante de ustedes miren google.com miren acá está google.com presionó enter y acá por ejemplo voy a poner fondo blanco miren voy a poner fondo blanco un clic fondo blanco y enter me voy a ir acá imágenes a imágenes y elijo un fondo que me guste ok miren yo no recuerdo cuál habré utilizado no recuerdo cuál habré utilizado pero vamos a buscar a ver algo creo que fue este a ver si me parece que fue este algo parecido a este fue lo que utilice pero no sé dónde estará por ejemplo este vamos a utilizar miren este ok miren es de google ustedes pueden elegir cualquiera clic derecho guardar imagen como y le guardan en escritorio o en una ubicación que ustedes se acuerden yo le voy a guardar en escritorio y le voy a dejar miren voy a poner fondo guardar gay ahora si venimos acá insertar nos vamos a imágenes y ese dispositivo no yo lo guardé en escritorio así que me voy a escritorio y lo busco acá está miren acá está dos veces clic y me acaba de insertar a este le voy a dar clic derecho ajustar texto y detrás del texto ok detrás del texto le vamos a hacer más grande miren las vamos a hacer más grande más o menos que quede como querramos bien pero está muy fuerte así que dos veces clic formato de la imagen a la izquierda le podemos dar transparencia miren transparencia para que no se vea muy fuerte no y a ustedes depende de ustedes cuánta transparencia le quieran dar para mí pienso que podría ser esta podría ser esta la tercera a ver nuevamente la tercera y podría quedarme ahí no miren podría quedarme ahí si les tapa el texto seleccionan el texto dos veces clic y le pueden dar el relleno blanco blanco podría ser ahí para que no te borre mucho el texto no pero vamos a tener algunos problemas control z control z lo recomendable entonces dos veces clic sería transparencia menos transparencia bien de tal manera que el texto tampoco se pierda no y esto sería el resultado miren a esto lo recomendable si lo van a enviar a otra persona lo recomendable es que ustedes lo lo guarden como pdf pero también lo guarden como archivo word no archivo guardar ok ya lo teníamos guardado simplemente guardar para actualizar vamos a ir archivo un clic guardar como examinar y en escritorio le vamos a poner acá miren como pdf acá pdf bien ahí está mi diseño foda le doy guardar y le doy guardar y acá está miren ya está en internet ok éste vendría a ser el foda pero como pdf acá está miren a ver acá miren acá lo tengo mi diseño foda clic derecho abrir con y el chrome por ejemplo no acá está mi diseño foda miren pero ya está como pdf este formato si lo pueden enviar obviamente que tienen que ponerse fortaleza sus oportunidades y todo eso no este diseño ya lo pueden enviar a cualquier persona y no van a tener problema si lo envían en word es muy posible que tengan problema porque porque las personas tienen diferentes versiones de word y a veces no son compatibles y pueden que eso te aparezca por ejemplo por acá no sea que te aparezca movido para evitar que se vea movido es recomendable enviarlo en pdf no y aparte de eso también lo podemos guardar como imagen la imagen si necesariamente lo tenemos que trabajar en el power point no miren vamos a abrir el power point de nuevo vamos a abrir el power point a ver a ver perdón perdón si power point lo tengo por acá vamos a abrirlo miren acá está y nuevamente nos vamos a archivo y nuevo ok para que esté en blanco para que no aparezca nada vamos a borrar todo vamos a borrar todo y lo primero que vamos a hacer acá es miren ir acá diseño un clic en diseño vamos a ir a tamaño de diapositiva un clic y le vamos a dar personalizar tamaño de diapositiva tenemos que poner la diapositiva a tamaño de una hoja a 4 ok miren acá seleccionamos hoja a 4 y acá a ver diapositiva le vamos a poner horizontal ahí está bien y simplemente aceptamos bien y le damos en asegurar el ajuste ahora sí ahora sí tenemos la hoja tamaño de una hoja a 4 no la diapositiva en la 4 lo que quedaría acá lo único es copiar y pegar miren por ejemplo voy a copiar todo esto control c y vengo acá control v lo pego ahí miren voy a ir nuevamente a ver a ver al word le voy a copiar la parte del medio control c y lo voy a pegar control v miren ahí está voy a ir así poco a poco todo todo poco a poco todo lo que está en el word lo tenemos que pasar no miren acá control c y lo vamos a pegar acá no control v miren acá está a ver a ver a ver a ver esto lo tengo que mover por acá control c control v como es lo mismo control c control v y control c control v y de esta manera no pero ojo nosotros tenemos básicamente que ingresando miren que ir ingresando cada uno acá el texto también control c y lo vamos a poner acá no control v simplemente es copiar y pegar ok simplemente es copiar y pegar miren también puede seleccionar con control todo ok con la tecla control a ver nuevamente presionando la tecla control seleccionó uno seleccionó el otro y el otro miren control c y lo vamos a pegar el control v miren ahí está de una manera automática no pero a este le vamos a traer al frente clic derecho traer al frente todo esto es todo este procedimiento lo estamos haciendo básicamente para poder guardarlo como imagen ok luego de eso miren suponiendo que ya han copiado todo se van archivo guardar como guardar como y examinar no acá vamos a buscar miren vamos a buscar el formato de jpg a ver dónde está acá miren jpg lo tengo acá formato de intercambio de archivo jpg un clic y vamos a dejar miren mi foda hasta donde hemos logrado copiar no más ok le damos guardar un clic y le damos miren solo está ok solo está ahora sí vamos a ir acá a ver dónde está vamos a actualizar mi foda qué nombre le pusimos no lo veo no lo veo no lo veo creo que vamos a guardar nuevamente a ver a ver archivo guardar como examinar en escritorio gay archivo jpg a ver a ver nuevamente acá jpg y voy a poner foda parece que no lo guarde bien a ver foda le doy guardar solo está y ahora sí vamos a buscarlo acá está recién miren acá clic derecho abrir con por ejemplo fotos miren todo lo que copie solamente lo que copia hasta hasta el momento es lo que tengo ahora como imagen este es el procedimiento para guardarlo como imagen no tenemos que ir necesariamente al power point y copiar todo lo que hemos hecho miren todo lo que hemos hecho en word y pasarlo a power point y luego guardarlo como imagen para tener este resultado no bien amigos conmigo será hasta acá espero que este vídeo hayan aprendido bastantes cosas porque en realidad practicando este modo así se aprenden cosas nuevas no si tienes alguna pregunta comenta este vídeo para poder responderte y así ayudarte no no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo no te olvides de suscribirte al canal el canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo y ¡Gracias!